Si existiera un país del queso, su capital sería Villaluenga del Rosario. Solo aquí se presenta, por ejemplo, el único queso negro del mundo. Hemos registrado para patentarlo porque realmente no existe nada. Yo no conozco ningún queso que esté curado en tripa de animal. Tampoco conocía ningún queso que estuviera a color negro. Luego el sabor que saca es muy bueno también porque tiene ese puntito de tinta de calamar, de cabra payoya, por supuesto que predomina, y al final terminas con el saborcito de la chacina que tiene la tripa de cerdo. Pero si algo sobran, son colores. Los hay amarillos, blancos, también azules, sin lactosa, con nombres árabes, de cabra, de oveja, casi todos premiados, casi todos míticos, una feria que es algo más. Es el mejor escaparate que pueden tener los productores de queso de Andalucía. Hay que estar porque aquí es donde se ofertan los mejores quesos de España. Para mí es publicidad, es genial. En el interior de la carpa 29 stands y miles de visitantes, pero fuera quedaron una cincuentena de queserías porque no hay sitio. Desde el ayuntamiento vamos a intentar coordinar la presencia de todos aquellos que demanden estar en la feria del queso de Andalucía en Villaluenga, ya sea de forma alterna o ampliando las instalaciones. La verdad que la fama nos ha de alguna manera charpicado a todos los que hacemos queso, a todos los que nos dedicamos un poco a esto. Solo en la Sierra de Cádiz se producen más de 500.000 kilos de queso al año. Tanto en Europa como en Estados Unidos, el sitio donde más vamos nosotros, aparte de Europa, que tiene mucha relevancia, está venido muy bien, muy bien. Un sector en auge que no deja de producir empleo. Tan solo un dato, Villaluenga del Rosario tiene 500 habitantes y cinco queserías artesanales de renombre.